El Congreso de Guanajuato el día de ayer aprobó la desafectación de 607 hectáreas para que el Gobernador del Estado las done al armador automotriz japonés a Toyota, que está por instalar una planta en el Bajío, justamente en el municipio de Apaseo el Grande. De las más de 600 hectáreas que donará el Gobierno del Estado a esta empresa automotriz, como parte de los convenios que se firmaron para incentivar la instalación en Guanajuato, de ellas 475 hectáreas ya fueron adquiridas, quedan pendientes 132, se trata de predios ejidales que están siendo negociados por la Administración Estatal. Los terrenos se encuentran ubicados en el municipio de Apaseo el Grande, en los linderos con Querétaro, aunque todavía se desconoce el monto que ya invirtió el Gobierno del Estado en la compra de por lo pronto 475 hectáreas y lo que se va a gastar en las restantes 132. La autorización de la desafectación para donar estos terrenos a Toyota fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, diputados del PRI, del Verde y de Morena le pidieron al Gobierno cuidar que los empleos que se van a generar con este tipo de establecimientos empresariales sean para guanajuatenses y además que los sueldos estén bien pagados. El diputado del Verde, Juan Antonio Méndez, reconoció en tribuna que el crecimiento económico de Guanajuato está por arriba de la media nacional, pero ahora deben enfocarse los esfuerzos a mejorar los salarios de los trabajadores. Aprovechó también para exhortar al Gobierno del Estado a que defienda espacios en estos nuevos puestos de trabajo que se están generando para los oriundos de la entidad. Así lo dijo. Para que preferentemente se contrate a todas las personas que son de Guanajuato. Por lo cual, compañeras y compañeros diputados, les pedimos que voten por favor este dictamen en virtud de que estamos convencidos de seguir haciendo estos trabajos en beneficio del Estado. Bueno, y es que como lo dijo la diputada Guadalupe Velázquez, la cercanía con Querétaro podría causar que algunos de estos empleos queden en manos de habitantes del Estado vecino. La Armadora está a ocho kilómetros escasos de la ciudad de Querétaro, una urbe muy importante y a diecisiete kilómetros de paseo, un pequeño municipio guanajuatense, aunque todavía en territorio de nuestra entidad. Así lo dijo Lupita Velázquez. El Ejecutivo del Estado deberá enfrentarse a la competencia directa con el Estado de Querétaro. ¿Por qué? Porque la puerta de la Toriota estará ubicada a ocho kilómetros de Querétaro y a diecisiete kilómetros de paseo. Por lo tanto, el Ejecutivo deberá desarrollar las estrategias necesarias de movilidad, de vivienda y de competencia económica para que los dos mil empleos que se van a generar queden en manos de los guanajuatenses. El gobierno federal está haciendo su tarea. Ahora corresponde al gobierno del Estado trabajar en coordinación y velar para que se cumplan los objetivos de consolidar el desarrollo de paseos grandes y con ello el desarrollo de nuestro Estado. El debate también se enriqueció con la participación del panista Juan José Álvarez Brunel, quien detalló que en la primera etapa la empresa japonesa va a invertir 948 millones de dólares, lo cual generará dos mil empleos directos. Sin embargo, esto es sólo el principio, pues habrá una segunda etapa donde la inversión podría alcanzar los mil millones de dólares. Se generen además en torno a estos seis nuevos parques industriales, donde podrían llegar hasta 115 empresas. Todo esto redundaría en generar en los próximos años, en esa zona del Bajío, diez mil empleos. Escuchamos al diputado Juan José Álvarez Brunel, del PAN. A través de un crecimiento continuo, la economía de Guanajuato es hoy la sexta del país, con un valor superior a los 43 mil millones de dólares. La atracción de inversiones ha incrementado exponencialmente en Guanajuato. Si hacemos un comparativo, desde el periodo de 1992-1995, en donde la atracción de inversiones extranjeras era solamente dos mil millones de dólares, a un periodo de 2012-2015, en donde estamos casi cercanos a los ocho mil millones de dólares de inversiones. Casi cuatro veces más duplicado en estos últimos años. Ese crecimiento de inversión ha propiciado la creación de 117 mil empleos. Bueno, los medios de comunicación querían saber cuánto se ha gastado el gobierno del Estado y cuánto se va a gastar más en la compra de estos terrenos. ¿Qué tan caro nos va a salir traer a Toyota a Guanajuato? Empezando por el terreno, pero parece que nadie sabe. La presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, la panista Elvira Paniagua, dijo que a ella no le pregunte, que esas son cosas que no le han informado.